¡Sorpresa Chuchu TV! ¡Hola, señor Harlow! ¡Bienvenidos de nuevo al carnaval, amiguitos! ¡Este establo va a estar muy divertido! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Sí! ¡Mira, es un rancho! ¿Qué es lo que podemos encontrar en un rancho, señor Harlow? Averigüémoslo presionando el botón mágico. ¿Listos? ¡Hola! ¿Ahora estamos listos para abrirlos uno a uno? ¡Escógeme! ¡Gracias! Lo abrimos para ver qué hay adentro. ¿Qué habrá aquí adentro? ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¡Es un huevo azul! ¡Azul! ¿Qué habrá aquí adentro? ¡Una, dos, tres! ¡Azul! 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 ¿Abrimos el huevo amarillo? ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es una oveja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escógeme! ¡Gracias! ¿Abrimos el huevo? ¡Una, dos, tres! ¡Es un huevo violeta! ¡Violeta! ¡Ok! ¿Vemos qué hay adentro? ¡Una, dos, tres! ¡Es un huevo marrón! ¡Marrón! ¡Lo abrimos para ver qué hay adentro! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un cordero! ¡Sí! ¡Niños! ¡La oveja bebé se llama Cordero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Escógeme! ¡Gracias! ¡Ábrir! ¡Abr self! ¡Habramos el huevo! Una, dos, tres ¡Es un huevo rojo! ¡Rojo! Abrimos el huevo Una, dos, tres ¡Es un huevo verde! ¡Verde! Lo abrimos para ver qué hay adentro Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Es un redil! ¡Sí! Las ovejas y corderos viven en un redil ¡Escógeme! ¡Gracias! ¿Y si lo abrimos? Una, dos, tres ¡Guau! ¡Es un huevo negro! ¡Negro! Abrimos el huevo negro Una, dos, tres ¡Es un huevo azul! ¡Azul! ¿Qué habrá dentro del huevo? Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Un callado! ¡Sí! El callado es para atrapar a las ovejas ¡Gracias! Ahora abrimos el huevo Una, dos, tres ¡Es un huevo verde! ¡Verde! Lo abrimos Una, dos, tres ¡Hay un huevo rosa! ¡Rosa! Abrimos el huevo rosa Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Es lana! ¡Sí! La lana es una fibra suave sacada de las ovejas La lana se usa para hacer ropa Ahora cantar y hacer B ¡Eh! ¡Todos juntos! Compartir te hace feliz, Baba Quien comparte tiene más, Baba Nuestra vida es más feliz, Baba Compartiéndonos cuidamos, Baba Va oveja negra, tienes lana tú Sí, jovencito Tres bolsas hay Una para el jefe Una para Doña Inés Y una para el niño que no tiene que comer Va oveja blanca, tienes lana tú Sí, jovencito Tres bolsas hay Una para el jefe Una para Doña Abril Y una para la niña que no tiene que vestir Va oveja marrón, tienes lana tú Sí, jovencito Tres bolsas hay Una para el jefe Una para Doña Ordaz Y una para el anciano de la calle de atrás Para cuidar, compartir Y ayudando a más Amar, cuidar, compartir Vivimos ayudando Va lindas ovejas Tienen lana ya Sí, jovencito Muchas bolsas hay Unas para el jefe Otras para ahorrar Y otras para la gente De la calle de atrás ¡Hola! ¡Hola, señor Harlow! ¡Bienvenidos otra vez al carnaval, amiguitos! ¿Estamos listos para una sorpresa nueva hoy? Sí, claro La aventura de hoy va a estar muy divertida ¡Guau! ¡Ya queremos! Muy bien, vamos ahí ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Es un taller! ¡Y nuestro autobús local! ¿Lo están arreglando, señor Harlow? Lo vamos a arreglar presionando el botón mágico ¿Listos? ¡Hola! ¿Estamos todos listos para abrir los huevos uno a uno? ¡Escógeme! ¡Gracias! ¿Lo abrimos para ver qué hay adentro? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es un huevo amarillo! ¡Amarillo! ¿Qué podría haber aquí dentro? Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Es una rueda! ¡Sí! ¡Niños! ¡La rueda hace al autobús avanzar! ¡Escógeme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay un huevo anaranjado dentro! ¡Anaranjado! ¡Ok! ¿Vemos qué hay adentro de esto? Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Estos son limpiabrisas! ¡Sí! Los limpiabrisas limpian el parabrisas cuando llueve ¡Escógeme! ¡Gracias! ¿Y si abrimos el huevo? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es un huevo marrón! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Hay que abrirlo! Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Es un claxon! ¡Sí! Tocamos el claxon para que la gente sepa que vamos a pasar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hay que abrirlo! Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Es un volante! ¡Sí! El volante sirve para dirigir al autobús en diferentes direcciones ¡Bien! ¿Vamos a dar un paseo por la ciudad? ¡Sí! Las ruedas del autobús girando van sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van, girando sin parar Las puertas del autobús se abren y se cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y se cierran Abren y cierran ¡Ay no! ¡Está lloviendo! ¡Pongámoslos limpia brisas! Los limpia brisas hacen swish, 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 swish Los limpia brisas hacen swish, 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 swish El claxon del autobús suena bip 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 El claxon del autobús suena bip 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 Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan El bebé en el autobús La mamá en el autobús La mamá en el autobús Las ruedas del autobús Girando, girando, girando Sin parar Las ruedas del autobús Girando, girando Sin parar Hola ¡Tará! Niños, ya llegamos al carnaval ¡Hora de divertirnos! Hola, señor Harlow Hola, amiguitos ¡Bienvenidos al carnaval! Así que... ¿Quieren echar un vistazo? ¡Ya queremos! ¡Sí! Voy a disfrutar este viaje Con todos mis amiguitos ¿Ya llegamos al bosque? ¡Ay, guau! Primero hay que presionar el botón mágico ¡Ah! ¡Hola! 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 Ahora, ¿listos para abrir los huevos uno a uno? ¡Escógeme! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Sí, me escogiste ¡Gracias! ¡Hay que abrir el huevo! ¡Una, dos, tres! ¡Es un huevo azul! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Hay que abrir el huevo azul! ¡Una, dos, tres! ¡Adentro hay un huevo naranja! ¡Naranja! ¡Lo abrimos ya! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un mono! ¡Sí! ¡Escógeme! ¡A mí! ¡A mí! ¡Gracias! ¿Quieren que abramos el huevo? ¡Una, dos, tres! ¡Es un huevo rojo! ¡Rojo! ¡Hay que abrir este huevo rojo! ¡Una, dos, tres! ¡Es un huevo verde! ¡Verde! ¡Lo abrimos y vemos qué hay adentro! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es una pelota de básquet! ¡Sí! ¡Escógeme! ¡Escógeme! ¡Me escogiste! ¿Y si abrimos el huevo? ¡Una, dos, tres! ¡Hay un huevo negro adentro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Abrimos ahora el huevo negro! ¡Una, dos, tres! ¡Es un huevo blanco! ¡Blanco! ¡Abramos el huevo blanco! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Abrir! ¡Es una gorra! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Quieren abrirlo? ¡Una, dos, tres! ¡Es un huevo marrón! ¡Marrón! ¡Ya quiero abrir el huevo marrón! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es una cantimplora! ¡Sí! ¿Qué es lo que dice el mono? Él dice... ¡Uh, ah! ¿Lo decimos de nuevo? ¡Uh, ah! ¿Quieren jugar con la pelota de básquet? ¿Qué hacemos con la gorra? Nos la ponemos y nos protege del sol. ¿Qué hacemos con la cantimplora? ¡Bebemos agua de la cantimplora! ¡Eh! ¿Quieren que vayamos a recuperar nuestras cosas de los monos? ¡Vamos a recuperarlas! Cinco monitos saltan en la cama Uno se cae y le da la cama Más llama al doctor, el doctor le dice Que los monos no vuelvan a saltar No vuelvan a saltar, no vuelvan a saltar No vuelvan a saltar que se van a pegar No vuelvan a saltar, no vuelvan a saltar No vuelvan a saltar que se van a pegar Cuatro monitos saltan en la cama Uno se cae y se va en la cama Más llama al doctor, el doctor le dice Que los monos no vuelvan a saltar Tres monitos saltan en la cama Uno se cae y se da la cama Más llama al doctor, el doctor le dice Que los monos no vuelvan a saltar No vuelvan a saltar, no vuelvan a saltar No vuelvan a saltar que se van a pegar No vuelvan a saltar, no vuelvan a saltar No vuelvan a saltar que se van a pegar Dos monitos saltan en la cama Uno se cae y se va en la cara Más llama al doctor, el doctor le dice Que los monos no vuelvan a saltar Un monito salta en la cama Él se cae y se va en la cara Más llama al doctor, el doctor le dice Que tus monos no vuelvan a la cama Hola Hola señor Harlow Bienvenidos otra vez al carnaval amiguitos ¿Estamos listos para una sorpresa nueva hoy? Si claro, la aventura de hoy va a estar muy divertida ¡Wow! ¡Ya queremos! Muy bien, vamos ahí ¡Sí! ¡Wow! ¡Parece una cocina! ¡Sí! ¿Presionamos el botón mágico? ¡Ah! ¡Hola! ¿Estamos todos listos para abrir los huevos uno a uno? ¡Escógeme! ¡Gracias! Lo abrimos y vemos que hay adentro ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hay un huevo rosa! ¡Rosa! ¿Quieren abrir el huevo rosa? Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Es un gatito! ¡Sí! ¡Escógeme! ¡Gracias! Abrimos este huevo ¡Sí! ¡Es un huevo rojo! ¡Rojo! Abrimos el huevo rojo Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Es un violín! ¡Sí! ¡Escógeme! ¡Gracias! ¿Quieren abrir el huevo? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hay un huevo morado adentro! ¡Morado! ¡Uy, sí! ¡Yo quiero abrirlo ya! Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Es una rata! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Vemos qué hay dentro del huevo? ¡Sí! ¡Es un huevo verde! ¡Verde! ¿Lo abrimos? Abrir 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 ¡Sorpresa! Es un perro ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué dice el gatito? El gatito dice ¡Miau! ¡Au! ¿Lo volvemos a decir? ¡Miau! ¿Quieren jugar con el violín? ¡Claro! ¡Toquemos algo de música! ¡Miau! 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 ¡Bien! ¡Vamos a la cocina del gatito! Hay un gatito con su violincito Una vaca que salta a la luna El perro se ríe de verla saltar Y el planto y cuchara se van Hay un gatito con su violincito Una vaca que salta a la luna ¡La salta, sí! El perro se ríe de verla saltar Y el planto y cuchara se van Hay un gatito con su violincito Hay un gatito con su violincito Hay un gatito con su violincito Una vaca que salta a la luna Hay un gatito con una parrilla Y un bicho que salta al queso El niño se empieza a carcajear Y el ratón con el queso se va Hay un gatito con una parrilla Y un bicho que salta al queso El niño se empieza a carcajear Y el ratón con el queso se va Hay un gatito con una parrilla Hay un gatito con una parrilla Hay un gatito con una parrilla Y un bicho que salta al queso Hola amigos Es Halloween hoy Y debemos alistarnos para el truco o trato ¡Súper! ¿Qué estamos esperando? Pongámonos los disfraces Son los mismos disfraces del año pasado ¿Cómo podemos todos usar disfraces nuevos este año? ¿Es el timbre lo que escuchamos? ¡Vamos a ver quién es! Hola señor Harlow Hola niños Vine aquí a entregar esta caja sorpresa ¡Guau! ¡Sorpresa de Halloween! ¡Sí! ¡Pase dentro señor Harlow! Abramos todos la caja Hola niños ¿Qué están esperando? ¿Ábranme a mí? ¡Sí! Intenten abrirme Bajo su propio riesgo Estoy con ustedes niños Pueden abrirlos sin miedo Gracias señor Harlow ¡Guau! ¿Qué acaba de pasar? Fuimos teleportados A un castillo escalofriante Da mucho miedo No se preocupen amiguitos No se preocupen amiguitos Estoy aquí con ustedes ¡Vamos! Entremos ya ¡Guau! Miren las calabazas ¡Miren las calabazas! Todas tienen huevos dentro ¡Yupi! ¿Son nuestros huevos sorpresas? Sí amiguitos Hay que sacarlos y abrirlos uno a uno ¡Sí! Te reto a que me abras ¡Ábreme! Yo doy más miedo Escógeme ahora y no te asusto ¡Sí! ¡Sí! Les voy a robar sus dulces ¡Nah! Tranquilos Eso es lo que dicen Niños Les voy a enseñar la palabra mágica para abrir los huevos Es chi chu cha ¿La pueden decir? ¡Claro! ¡Chi! ¡Chu! ¡Claro! ¡Bien! Abramos el primer huevo usando la palabra mágica ¡Chi! ¡Chu! ¡Claro! ¡Sorpresa! Son gorros de Halloween ¡Sí! ¿Gorro de bruja? Sombrero de pirata muerto Sombrero de cráneo de zombie Gorro de payaso malo Y sombrero de Frankenstein ¡Wow! ¡Escalofriante! ¡Vamos! Abramos el siguiente huevo usando la palabra mágica ¡Chi, chu, cha! ¡Sorpresa! ¡Son antifazes! ¿Es un antifaz de bruja? ¿Antifaz de pirata muerto? ¿Antifaz de zombi? ¿Antifaz de payaso malo? ¿Y antifaz de Frankenstein? ¡Sí! Podemos ponernoslos y sacar algunos sustos. ¡Chi, chu, cha! ¡Sorpresa! ¡Yupi! Es una escoba de bruja. Bastón de pirata muerto. Palo de zombi. Una varita de payaso. Y el hacha de Frankenstein. ¡Ya quiero llevarlos para asustar a todos! ¿Podemos abrir el siguiente huevo sorpresa? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Chi, chu, cha! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Son disfraces para asustar! ¿No es así? ¿Una bata de bruja? ¿Un disfraz de pirata muerto? Un disfraz de zombi. Un disfraz de zombi. Un disfraz de payaso malo. Y un traje de Frankenstein. ¡Ya quiero usarlos para asustar a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abramos el siguiente huevo sorpresa! ¡Es el último ya! ¡Abrámoslo! ¡Chi, chu, cha! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Son calderas! ¡Es una caldera de bruja! ¡Una caldera de pirata muerto! ¡Una caldera de zombi! ¡Una caldera de payaso malo! ¡Y una caldera de Frankenstein! ¡Es hora de ponérnoslos y asustar a todos! ¡Niños! ¡Ya tenemos un disfraz de Halloween completo! ¡Digamos la palabra mágica otra vez! Chi, Chu, Cha ¡Guau! ¡Gracias, señor Harlow! ¡Traes un disfraz muy cool también! ¡Gracias, niños! ¡Empecemos la aventura de truco o trato! ¡Es hora de dulces! ¡Sí, vamos a ir! ¡Feliz Halloween, señor Harlow! ¡Feliz Halloween a todos ustedes! ¡Diviértanse! ¡Hola! ¡Hola! ¡Truco o trato huele en mis pies! ¡Dame algo que comer! ¡Hagamos un truco primero! ¡Sé bueno con todos! ¡Sea grande o chico! ¡Que tengas un feliz Halloween! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!